En toda la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, solo una vez nos había tocado tener a un campeón goleador que no superara las dos cifras de anotaciones. Fue Raúl Ruiz Díaz quien hizo 9 en el claustro a 2017, un número que aterrorizó a más de uno por la raquítica suma que acumuló el delantero, una muestra clara del poco espectáculo que se entregó aquel semestre. Pero lo que veríamos cuatro años después no tendría igual. Y es que la apertura 2021 se convirtió en un campeonato aburrido, con goles a cuentagotas, partidos o poríferos y muy, pero muy pocas emociones. Como un pequeño consuelo hemos de recibir la noticia de que el título de goleo se repartió en dos hombres, Germán Berterame y Nico El Diente López, lo que al menos nos dará 18 anotaciones para alimentar este video. Y nuestros abatidos corazones futboleros, que sufren cada día más, abrazando la eterna esperanza de que al menos en la liguilla podamos disfrutar de algo completamente diferente. El argentino Germán Berterame llegaba a San Luis para la apertura 2019. Y aunque su equipo nunca se pudo consolidar en la Liga MX, logró anotar 14 goles en sus primeros cuatro torneos cortos. Fue hasta el quinto que se consolidó como el goleador de su club, celebrando esas paupérrimas nueve dianas que le fueron suficientes para hacerse del premio individual. Solo una vez el equipo de San Luis tuvo el honor de contar con el capo cañoneri de la Liga Mexicana. Fue en la apertura 2007 en los pies y cabeza de Alfredo El Chango Moreno, un histórico que hizo la dignísima cantidad de 18 goles en fase regular. Por su lado, Nico López arribó a los Tigres en la apertura 2020, todavía bajo el mando del Tuca Ferretti, que poca confianza tuvo en él, aunque siempre demostró un gran nivel y compromiso. Curiosamente, y a pesar de su larga historia, los universitarios pocas veces han llevado a sus delanteros a la máxima gloria goleadora. El primero fue Andrés El Kuki Silvera, un magnífico argentino que en el claustura 2004 rompió 16 veces las redes, empatando en el liderato con su compatriota Bruno Marioni. Apenas un año después se volvió a ser presente un felino, de nombre Walter y de apellido Gaitán, idolazo de la fanaticada Tigre. En aquella ocasión hizo 11 goles, repartiendo el pastel con Buoso, Clever y Abreu. Solo se sumaría otro nombre a esta lista y también sería histórico. Todavía compañero del diente, André Pierre Guignac consiguió el cetro en dos ocasiones. Primero en el claustura 2016 con 13 tantos y luego en la apertura 2018 con 14. Hoy te narramos con un poco de tristeza los 9 goles de nuestros dos nuevos botas de oro. Ambos los repartieron en 6 jornadas distintas, sumando rachas que ilusionaron, pero que finalmente se esfumaron en un torneo para el olvido. Los tuneros disputaron la tercera jornada en Ciudad Universitaria vistiendo un uniforme nostálgico que recuerda una de las pocas buenas épocas del equipo de San Luis, que ha tenido tantas mudanzas que no ha logrado establecerse en los corazones de su afición. El primer gol de su escuadra cayó gracias a un cabezazo suyo, que se fue al poste y luego al pie de Bilbao, que la mandó a guardar. El de Berte llegó al 32 cuando se anticipó a la defensa Puma para abatir a González con un toquecito tranquilo. Para la siguiente jornada los Tigres también les tocó visita y aunque Puebla lo ganaba por la mínima con el gol de ese manchón de Aristelleta, los del Piojo Herrera rescataron un punto con el remate bocajarro del Diente López. Con las agujetas de su botín izquierdo sacudió la red tras el recentro de Quiñones. En la quinta fecha frente a Querétaro, Nicolás López abrió la cuenta para la segunda victoria universitaria. Al 21 despertó al Volcán, definiendo con su perfil natural luego del centro a la olla de Leo Fernández. Bien y de buenas, el delantero uruguayo alcanzó el doblete de la noche y su tercera diana del campeonato, cuando al 49 manufacturó una preciosa jugada individual, que culminó en gol tras el tiro cruzado en los linderos del área. Florian Tavant no se quedó atrás y marcó su primer gol oficial en México con un tallazo de interna derecha al 74, que decretó el 3 por 0 definitivo. Ante Mazatlán en el Kraken, el ex del Inter de Porto Alegre salió de nuevo en romance con el gol y repitió la dosis de la fecha anterior. Aunque su compañero Carlos González inauguró la pizarra con asistencia del Francesc Tovan, al 54 Aquino robó a la saga y descargó para que Nicolás en tres tiempos acudiera la red con todo el espacio y comodidades del mundo. El par del diente que puso el 3-0 final y el quinto en su cuenta personal fue desde los 11 pasos luego de una mano dentro del área de Brian Colula. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Fue hasta 4 fechas después que Germán se volvió a amigar con el gol. Serían un inesperado partidazo, de los muy contados que tuvimos en fase regular. La defensa mazatleca hacía el oso y gracias a una evidente mano se señaló el tiro penal. Verte se paró frente a Biconis y cobró pegadito al poste para abrir las acciones. Mazatlán lo empató y su guardameta se encargó de salvaguardar el resultado, alcanzándole al Monarcas Morado para remontar al minuto 88. Pero los colchoneros mexicanos se igualaron todo en el último suspiro. Un día después los de la Autónoma de Nuevo León chocaron poder a poder con los reginegros del Atlas y aunque López puso ventaja a su equipo desde el punto de cal, Diego Barbosa sentenció la igualada al 53 con un golazo de derecha que dejó sin posibilidad al Patón Guzmán. Curiosamente, esa sería la única ocasión en la que los dos campeones de goleo celebrarían el mismo fin de semana. Con el resultado, los dirigidos por Miguel Herrera mantuvieron el invicto con tres empates y dos victorias. Sin embargo, el uruguayo viviría momentos difíciles, ya que un apendicitis lo alejaba de los empastados y no vería acción sino hasta la jornada 13. Después de una semana de reposo, la liga se reanudó en el hermoso Cuauhtémoc de Puebla. La anotación del número 7 sanluisino fue muy bonita, con un centro de parte interna que remató con gran colocación. Aunque le volvieron a dar la vuelta a los rojiblancos, un penal en los últimos minutos les rescató otro puntito. Otra vez tardó poco Berterame en citarse con el gol, y esta jornada sería la más perfecta de toda su trayectoria en el fútbol mexicano. Fue en el Alfonso Lastra recibiendo a los Xolos, que no estaban jugando tan mal, pero que acabarían siendo un desastre. Andrés Bombergar ganó por izquierda y trazó una gran diagonal que la visita le regaló a Berterame, que no dudó en hacer el primero de la noche. Pronto llegó el doblete, ahora con un martillazo que nació de un saque de manos defendido de forma apestosa por Tijuana. Instantes después, y tras una revisión del VAR, se pitó otro penal a favor de San Luis, gracias a una manota de manotas. Germán se paró con jerarquía, y así, en poco menos de 10 minutos, firmó un triplete inédito en su trayectoria. Todavía se dio el lujo de asistir a Facundo Waller para el cuarto y último de su club. En la jornada 10, San Luis levantó la frente y nos hizo a todos voltear a verlos, ya que ganarían otro partido fuera de casa, ahora en la bombonera de Toluca. El nacido en Córdoba fue el encargado de abrir las acciones, corroborando que los tiros desde los 11 pasos son su gran especialidad. A 39 recibió una pelota en medio campo y se puso a conducir como un entrenamiento, ante la flojísima marca Choricera, que lo dejó entrar como cuchillo en mantequilla y ya en el área cruzó la pelota de manera fantástica, concretando su primer doblete con el Atlético San Luis. Aunque Toluca anotó otro, ya no les alcanzó para empatar al aguerrido cuadrotunero, que parecía indicar que estaba creciendo y que podría afianzarse en la zona media alta de la tabla, pero pronto sería víctima de la desastrosa inconsistencia que contagió a casi todas las instituciones de nuestro balompié. Arribaba la fecha 14 y tras un rato en la congeladora, el diente se reencontró con el gol cuando los felinos recibieron a los Tuzos en San Nicolás de los Garza. Luis Quiñones marcó primero al minuto 8 con una volea dentro del área. Luego el diente alcanzó su séptimo gol, 180 segundos más tarde, venciendo a Ustari a pase de Javier Aquino, y Juan Pablo Vigón puso el 3-0 de la cédula, acribillando al arquero hidalguense, una vez que Guignac machucó la número 5. La misma mala racha de su equipo le pesó al flamante campeón goleador número 1, que tuvo que esperar 6 fechas para volver a mojar, y lo harían la fatídica presentación en casa recibiendo a los zorros del Atlas. Los vestidos de rosa se adueñaron del Alfonso Lastras en 44 minutos con 4 perfectos cabezazos, goleando de inmediato la portería de Barovero, aunque el escándalo no acabaría ahí. Al volver del descanso, Berterame hizo su última anotación de la apertura 2021 con un potentísimo derechazo que batió a Vargas. Bonito gol, pero de nada sirvió. Todo gracias al rojinegro, que sueña con romper su longeva maldición y le clavó otro par al San Luis, que solo pudo maquillar el tanteador con un último tanto. En las otras dos fechas el cordobés no marcó, por lo que le dejó la vía despejada al diente, que sí podría celebrar en su última noche disponible, pero ya no la alcanzaría para superarle. Ya en la jornada final, el uruguayo López alcanzó con el doblete que le cascó a Ciudad Juárez, en lo que fue el conmovedor regreso del Tuca Ferretti al volcán universitario. Nicolás estrenó la pizarra al minuto 5 con un señor golazo, que salió expedido de su pata zurda luego de rebasar el medio-campo. El diente la toma, quiere sorprender al arjero y lo está consiguiendo. Posteriormente Bigón colocó el 2 a 0. Y ya por último, Nicolás López marcó su noveno tanto en la campaña, cuando el 83 definió de tres dedos ante el pase magistral de Fernández, que tomó mal parada a la saga juarense. Este empate en la cima del goleo solo es un reflejo de las dolencias que sufre nuestro balompié. El fútbol mexicano atraviesa por una crisis durísima causada por la pandemia, pero también por las constantes malas decisiones de los directivos, que no paran de hundir cada vez más profundo a nuestro deporte favorito. Aunque Germán Berterame y el diente López se cornaron en esta ocasión como los máximos goleadores de la apertura 2021, muy lejos se quedan de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Por qué crees que la cuota goleadora de ese torneo fue tan baja? ¿Consideras que los delanteros mexicanos quedaron a deber? ¿Qué nos espera para la siguiente campaña? ¿Será igual de pobre o caerán más goles? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus grupos de WhatsApp para que se conozca la triste cuota de los cañoneros de este torneo. También invita a tus amigos para que se suscriban al canal y sigue muy pendiente para más leyendas del fútbol mexicano.